los deportes en Deporteando con Jorge Carreras Exactamente, Deporteando con Jorge Carreras, en este dos mil veintidós hemos estado llenos de deportes gracias al profesionalismo de mi queridísimo amigo Jorge Carreras, ¿Qué nos tienes el día de hoy Jorge? Hola Sonia, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio por supuesto para mí, tú lo sabes, es un gusto estar con ustedes y compartir diariamente pues todo lo que está pasando en este mundo deportivo, con un evento que ha sido una auténtica locura y en especial ayer fueron doce partidos que marcaron ciertas cosas en específico y que uno se termina preguntando por qué pasan las cosas y qué viene en este bendito mundo llamado fútbol, ya están listos los cuartos de final y de eso te platicaré en un momento momento pero ayer España quedó eliminada con una tanda de penales verdaderamente fatídica ante la escuadra de Marruecos y fíjate que en el otro tema Portugal por primera vez en no sé cuánto tiempo sentó en la banca Cristiano Ronaldo para un partido mundial. Tremendo lo que pasó con Cristiano Ronaldo el día de ayer creo que la verdad este si si nos dolió lo de Tata Martino con la selección mexicana creo que al mismísimo Portugal que ama y adora a a Cristiano Ronaldo el mismísimo Cristiano Ronaldo y hasta su pareja este la esposa de Cristiano Ronaldo estaba súper molesta porque habían sentado a Cristiano y la verdad es que Cristiano se notaba la verdad es que yo no lo vi muy molesto lo vi como decepcionado en la banca ¿No? Pero fíjate que lo curioso Sonia es que para ser muy honestos y en un análisis frío del fútbol a Portugal le fue mejor sin Cristiano que con Cristiano esa es una realidad el equipo se vio libre anotó cuatro goles jugó bonito jugó espectacular jugó un equipo sin depender de un solo jugador jugó de una manera muy distinta y me da la impresión que también el entrenador portugués de alguna manera está mandando el mensaje de que la era de Cristiano está llegando a su final digo por más que a todo el mundo le duela y entender que un jugador de este tamaño y de esta envergadura se vaya es difícil pero Cristiano ya va a cumplir treinta y ocho años es decir ya está muy cercano al retiro y eso hay que entenderlo ¿No? Y el Manchester United que era su equipo lo entendió y ahora le da la carta de libertad y es decir está acabando de una manera para como lo que había sido su carrera está acabando de una manera muy rara porque el propio Cristiano vive de un ego que no le ha ayudado en esta parte final de su carrera. Fíjate que tocas un punto trascendental y probablemente ahí está el error y es que mucha gente no termina de entender que el trabajo en equipo es lo más importante entonces Cristiano en lo individual quizá y también se le ha notado el ego cuando le ha costado mucho reconocer no solamente dentro de la cancha no solamente dentro de su equipo sino hasta afuera que hay también otros grandes deportistas ¿No? Y lo hemos visto innumerables veces entonces lo dices bien quizá era un momento de bajarle también el ego sorprende enoja este porque quieren ver en un mundial a un personajazo como es Cristiano Ronaldo sino para qué va ¿No? Pero al final del día tienes toda la razón mi queridísimo Jorge te doy un voto ahí respecto a que a que el asunto de ego de Cristiano estaba ya demasiado demasiado elevado y hay una enorme diferencia entre ser un líder y trabajar para ti mismo para lucirte solamente tú a que se luzcan todos ¿No? Sí es un hecho es un hecho y bueno al final Portugal entendió y además goleó seis por uno a la escuadra precisamente de Suiza y con eso ganó su pase a la siguiente ronda ¿Cómo se van a jugar los cuartos? Bueno hoy y mañana hay descanso de esta de este gran evento internacional y para el viernes a las nueve de la mañana Croacia se enfrentará a Brasil a la una de la tarde Países Bajos enfrentará a Argentina y el sábado a las nueve de la mañana Marruecos se enfrenta a Portugal y a la una de la tarde Inglaterra estará enfrentando a la escuadra de Francia cuatro partidos cuatro que se antojan muy interesante si tú me preguntas el que yo creo que luce más disparejo es el de Croacia contra Brasil creo que Marruecos le va a hacer partido a Portugal Países Bajos y Argentina tienen una deuda muy grande de fútbol hasta el momento con este evento y del otro lado Inglaterra y Francia pues tienen cuentas pendientes entre ellos así que a ver qué tal les van. Sí como que muy europeo ese asunto de entre Inglaterra y Francia ¿Eh? Por otro lado la verdad es que sí yo ya lo lo venía diciendo que entre mis favoritos estaban Japón y Marruecos me bueno la verdad es que dieron mucha guerra porque no por nada llegaron hasta penales contra Croacia este hicieron un muy buen trabajo los chicos de Japón pero ya no pasaron ¿No? Se quedaron en el camino y me quedo con Marruecos es han sido constantes este equipo ha sido muy constante así que pues podrían darnos una gran sorpresa ahora que van contra Portugal no va a ser un partido fácil va a ser un partido complicado y Argentina no tiene que bajar de nivel ¿Eh? Tiene que seguir seguir sobre el camino que han estado llevando en estos partidos para que se note la presencia de Argentina como no había ocurrido en los últimos en los últimos en las últimas copas y de ahí a lo que mencionabas ¿No? Inglaterra contra Francia pues que gane el mejor va a estar muy ardo este este partidazo pero mi favorito hasta el día de hoy va a seguir siendo Marruecos que le ganó a una España y era sorprendente como en el mismo España como hay tanto marroquí estaban en las calles de España celebrando pues el triunfo de Marruecos definitivamente ahora fíjate Sonia la verdad hay que decirlo para mí por ejemplo y varias personas que he escuchado yo en el análisis Portugal acaba de demostrar o de sacar su ficha tal vez no para favorito a ganar el mundial pero sí para una sorpresa que nadie se esperaba o sea el juego sin cristiano fue una situación muy rara pero muy refrescante y entendiendo que Portugal tiene muchos más jugadores que son los cristianos pues no por nada eliges a los mejores sin lugar a duda y es lo que yo vengo diciendo en el caso de México se supone que estás eligiendo a los mejores o sea no se trata solamente de tener una persona sino de que en conjunto se trabaje se supone que eliges al mejor portero al mejor delantero al mejor medio por alguna razón están en ese equipo lo triste de todos que a veces y también tiene mucho que ver con el director técnico no los haces trabajar en equipo más bien los contrapunteas y eso es lo que hacen injusto y eso es lo que hace mal un director técnico el director técnico está para centrar a todo el equipo y para que se trabaje en equipo y muchas veces y lo hemos visto también a nivel local no ya lo vemos hasta en los trabajos a veces no que en vez de que te digan mira trabaja con él y échenle ganas y no sé qué pues ya te están contrapunteando que el de junto ya viste cómo te sacó la lengua ya viste cómo te hizo ya viste cómo no sé qué ya viste cómo no sé cuándo entonces yo creo que el trabajo inicia te lo he venido diciendo el trabajo inicia desde 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 el director técnico y termina hasta con hasta con los entrenadores este de de fisioterapia y todos esos para que los tengan al cien es un trabajo en conjunto y si tienen un psicólogo ahí en los equipos que no sé si se maneje a nivel deportivo pero debiesen de tenerlo pues también es importante dentro del equipo no sí ya muchos equipos ya manejan un psicólogo deportivo aparte de toda la cuestión física también lamentable comienzan a trabajar de manera importante y bueno pues ahí está ya definido los cuartos de final que como te decía arrancarán el viernes el sábado se estará jugando la segunda tanda luego el descanso viernes lunes si no mal recuerdo y el mi y el martes estará la fase de semifinales ya se está acabando el mundial a la vuelta de la esquina tenemos ya también la fecha en donde se estará jugando la gran final quienes estarán presentes en esta gran final que soy honesto en este momento está bien difícil atinarle porque los partidos van a estar bien duros en cuartos de finales oye hoy no tenemos ningún partido mañana tampoco descansan estos dos días así es efectivamente estos dos días son de descanso después de una primera ronda y una ronda de octavos de final que fue verdaderamente un entrajín intenso de ida y vuelta y consiguiendo tener dos tres hasta cuatro partidos al día cosa que en un mundial no era como muy común no entonces bueno pues ahí está aprovechando las escasas distancias que existen entre estos estadios allá en el medio oriente no y también la poca difusión no a no ser porque existen las redes sociales y twitter ha habido demasiada censura y ha habido poca oportunidad de que se pueda difundir porque rápidamente te andan bloqueando lo que estás lo que se comenta y también los clips que se llegan a circular en las redes sociales sí 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 en uno de los de los vídeos que subimos hablando justamente de este evento internacional hay que tener muchísimo cuidado con qué decimos porque bueno es impresionante que siendo catar una 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 ciudad una localidad económica este importante pues les preocupen muchísimo que difundamos su información o sea como que debieran al contrario se suponía que es la idea de de hacer justo el mundial en en esa entidad era darle difusión a a su país pero parece que que querían lograr lo contrario con tanto bloqueo no sí que fíjate que estuve investigando y tiene mucho que ver con el tema de la federación internacional que va en el tema de que quiere ganar dinero por todo no es decir solamente los que tienen derechos ya han pagado una millonada auténticamente por por poder tener esa oportunidad de hablar del evento y pues son los que tienen esa oportunidad no y si te haces viral con un comentario o con un video o con un todo esto pues resulta que te bajan las redes sociales y hasta la cuenta te andan bloqueando entonces bueno pues son temas que que son raros y que desgraciadamente pasan no así está el la comunicación y la difusión al día de hoy con este evento masivo y que ya casi está por llegar a la final estaremos pendientes y lo estaremos platicando mi queridísimo jorge no habrá mucho de qué platicar cositas muy mínimas el próximo viernes porque están en descanso pero ya el próximo lunes tendremos toda la información de cómo estarán llegando para la gran semifinal y la gran final jorge cerramos viernes ya tendremos el primer resultado de cuartos sí digo que no tendremos mucho porque es realmente muy poquita la información que va a surgir en en estas horas si ya se está acabando efectivamente y además bueno pues la verdad es que uno está emocionado no y y a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de de alguna manera cubrir todo esto que está pasando así es jorge te abrazo con cariño ay no no te vayas tenemos una noticia súper importante que los pericos podrían pobres pericos dónde me los dejas no 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 eso sí se tiene que comentar y ahí si no nos van a bloquear así que vámonos rápidamente cambiamos de pista porque regresamos a méxico y exactamente a puebla porque vamos a hablar de los pericos de la de de pues obviamente de puebla que están dando muchísimo de qué hablar y de manera positiva nos han sorprendido y podrían podrían llegar a la gran final no habíamos platicado sonia que habían llegado a la final de la liga mexicana y que habían hecho un buen trabajo durante toda la temporada para mantenerse como líderes absolutos del estando en general los pericos de puebla ganaron los dos partidos que se jugaron en monclova el primero fue el sábado dos por uno el segundo fue el domingo pero realmente terminó hasta el lunes por la neblina once a ocho fue el resultado final de que con el que ganan los pericos de puebla después de haber estado perdiendo siete a uno ese partido y bueno hoy a las siete treinta de la noche en el estadio hermano cerdán ojalá que la gente puede apoyar al equipo porque hoy se podrían coronar y si no hoy máximo mañana hay que acordarnos que este esta serie final es a ganar tres de cinco partidos así que pericos está a un solo juego de levantarse con el título de la serie de la liga invernal así es entonces pues bueno les deseamos todo el éxito del mundo queremos muy buenas noticias porque ya nos lo merecemos en algún deporte y sobre todo a nivel nacional así que estaremos pendiente de lo que surjan las últimas horas y lo estaremos comentando por supuesto aquí en deporteando mi querísimo jorge por favor tus redes sociales claro que si aparecemos como jorge y yo en bajo carreras en twitter en instagram como jorge y yo en bajo carreras y yo en bajo y como jorge carreras en facebook estamos a la orden y muy pendientes de todo lo que quieran platicar ahí te checamos entonces te abrazo con cariño y te deseo un espectacular espectacular miércoles y nos checamos el próximo viernes con más de deportes aquí en tu sección deporteando regresamos y y y y y